Tuve una pena buena y aún los labios de ella vuelan En el contorno de los sueños que me quedan Como los pájaros de un cielo en acuarela Vuela y en la ventana el brazo apoya la cabeza En el tejado un gato juega con estrellas Que el alma pinta con sus dedos de princesa Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y es como del color de alguna calle en que llovió Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y es como del color de alguna calle en que llovió Ven, se encoge de hombros mi camisa entre las perchas Cuando la miro para verme en el camino Quizás aún la lleve puesta Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y es como del color de alguna calle en que llovió Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y es como del color de alguna calle en que llovió Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Y cuando brilla el sol la pena tiene un resplandor Gracias por ver el video